Lo que acabo de ver, ojo, es uno de los mejores momentos animados que he visto en mi vida Probablemente la niña se vuelva la protagonista La animación está muy genial chicos, debo admitirlo Que banda sonora Yo sé que empecé esto como diciendo, lo voy a odiar, pero, o sea, los primeros minutos ¡Qué banda sonora! Ojo, ¿eh? Ojo con el inicio, hasta me quedé pendejo ¿Ya han crecido un poco? ¡Son puta madre! Ok, ese sí es un champa ¡Ojo, ojo, ojo! Pusieron este, al jugador promedio de LOL Me encanta, de verdad, adoro el estilo de animación que tiene Adoro el puto estilo de animación que tiene ¡Me cae bien el gordo! ¡Me cae muy muy bien el gordo! ¡Wow! Hasta el momento mi personaje favorito es el gordo Repito, es ese gordo Me cae super Ya, entonces son como una especie de delincuentes o algo así Chenga tu madre Siento que van a abrir como una especie de caja de Pandora Que les va a meter en un chingo de problemas Pero un chingo de ojo Bueno, no he jugado LOL así que no sé qué carajo es eso Pero brilla Brilla un chingo Se tomaron su tiempo, tenían que entrar, sacar las cosas e irse Ah, ok, si tienen poderes esas cosas Solo era una pinche piedra Es que si la cagaron, se quedaron muchísimo tiempo en ese lugar Van a intentar robar lo que ellos consiguieron Se lo va a dar Ojo Diablo señorita Yo pensé que de verdad le iban a dar Se van a dar amadrazos No, el gordo es el tanque del equipo Es el puto tanque del equipo Wow No, es un tanque Es un puto tanque Diablos Golpe en 4K Y en cámara lenta Aprende Revengers Esas si son peleas callejeras No huevadas O sea, aquí no tienen superpoderes por el momento Ay no, es burdo, es burdo Yes No, es una puta madre Solo, solo puedo decir Que ovarios que tiene Que ovarios que tiene Oye, no puedo creerlo O sea, me han metido de lleno en la historia Que, que se supone que No entendí la referencia Repito, no la comprendí Oh, shit Bueno, ahora que lo pienso Todos los problemas lo ocasionó la niña, ¿no? Digo, el accidente y todo eso Ah, no jodas Ok, eso sí luce muy cool Si yo viendo esto Ya me quedo así como impresionado Por este O sea, los lugares La ambientación que te presenta Imagínense lo que juega LOL ¡Wow, weón! O sea, su cerebro Porque, en serio O sea, esto luce Lo mismo en la mano Ya perdiste, viejo Este no era el que apareció Al inicio Rescatando a las waifus La pendeja no ha visto a nines Entre más viejo más fuerte Ahora, sinceramente Una de las cosas por las cuales jugaría LOL Es para escoger el personaje del gordo Definitivamente Oh, vergüenza Bueno, la clásica repimenda Es que sí la cagaron Uy, eso sí se hizo un golpe bajo Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Eso fue un puto golpe bajo Se nota que es muy sabio El viejo, ¿eh? Se nota que es muy sabio El viejo, ¿eh? Se nota que es muy sabio El viejo, ¿eh? Esto no va a resolver tus problemas Solo hace más de ellos ¿Por qué siento que se va a morir? Porque es clásico Que los animes usan Los papás, bueno, se mueren O las figuras paternas Oh, todavía tiene uno Uy, no puede ser Llegaron hasta ahí Están súper jodidos Tienen que desaparecer de inmediato Bueno, al menos sabemos Que no son racistas Tienen una descripción Claro que saben, ¿eh? Ella tiene más experiencia La vieja tiene más experiencia Y sabe manejar con él ¿Por qué se ponen en...? O sea, no pueden respirar ¿Qué tiene ese aire? O sea, están jodidos Porque el resto es normal O sea, los que viven en ese lugar Pueden respirar sin ningún problema Pero... Así que van a tener que dar a alguien De ley Oye, ¿a quién vas a sacrificar? Puta, ¿vas a sacrificar a alguien? Lo siento, Grayson Pero no puedo ofrecer a mi propia gente Ahora, han puesto a su figura paterna O sea, a su papita En una situación muy, muy difícil Tiene que entregar a alguien Está jodido O capaz puede entregar a un chivo expiatorio O sea, a un pendejo que le caiga mal Y ya está ¿Qué estamos haciendo aquí? Oh, lo olvidé Ah, verdad Oye, tenía varios Con eso se tumbó un edificio ¿Podemos mostrarle a Bander? No Este es al que se cargaron, ¿no? ¿Pero qué pasó? Carajo Oye, creo que sí lo van a matar Creo que va a salir una superrata gigante o algo así O el gato ¿Un bueno Efe? ¿Tienes un tema en mi...? Alguien solo voluntarió Bueno ¿Qué me pareció el primer episodio? Sentí que iba a ser... Que no iba a entender muchas cosas Sentí que no iba a estar en mi zona de confort Lo sentí... Aquí me comentan Pobre gato Sí, pobre gato Al ver tantos animes Como que esto no me pareció muy turrio Pero... A ver Siento yo que es un primer capítulo Bueno Debo aceptarlo Tiene un estilo de animación increíble La banda sonora es God La ambientación Visualmente Y este... Musicalmente es una maravilla No puedo criticarlo en ese aspecto En el tema de la historia Siento yo que una persona Sí que no sepa nada del mundo de LOL Lo puede disfrutar tranquilamente Yo lo he disfrutado Así que calificación chicos Al primer capítulo de Arkane Como dije Como dije Y tienen acá Debo admitirlo Tienen razón O sea cualquier persona Puede disfrutar la serie Obviamente los que han visto O los que han jugado O conocen Digamos La mitología de LOL Porque me han dicho que es inmensa Creo que esas personas Este... Se habrán orgasmeado Con algunos detalles Algunos cambios de personajes Que se yo Así que calificación Al primer capítulo Es uno muy bueno Te hypea con la serie Cuatro estrellas Capaz el final No tiene mucho clickhanger Pero al menos acá Te presentan toda la situación El inicio si es brillante Así que si Cuatro estrellas Es un muy buen Primer episodio Repito Es un muy buen Episodio En la voz Es excelente Técnicamente No lo puedo criticar Como que La historia Siento yo que Digamos Al menos Te presenta la problemática El personaje Más interesante Para mi Es curiosamente Barden Creo que se llama No estoy seguro Barden o Barden Ya que Es el que tiene Al que le han puesto En una situación Súper jodida Y mi favorito Obviamente es el gordo Es el tanque del equipo Repito Es el tanque del equipo ¿Quién está ahí? Espera 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 Wow Es un papucho Se murió Ok Ok Hasta entendí la pinche referencia A la odisea en el espacio Que locura La piedra ¿Quién autorizó tu investigación? Fue un estudio independiente ¿Qué? ¿Al final la apresaron? Pues sí, está jodido, ¿eh? Yo pensé que iba a continuar la historia En este caso de las waifus Pero lo cambiaron por completo O sea, otro punto de vista ¿Qué? Oye, qué cosita tan rica ¿De dónde salió esta cosa? ¡Su puta madre! ¡Trescientos años! Yo creo que es un buen plan, ¿no? Llevar a la niña ¡Ojo! ¿Lo cagó? ¡Ojo! Ok ¡Cagaron! ¿El bromas? ¡Ojo, lo ayudó! ¡Ay, no! Parece de Wakanda Noten el paralelo que hay, o sea, los otros están súper cagados En cambio, ellos pueden, mirenlos ¡Mirenlos! ¡Tenemos los números para golpearlos! ¡Sí! ¡Vamos enseñarles lo que significa que nos rompamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienes miedo? No ¡No, te ves malo! ¡Ooooh! ¡Invítalo! ¡Vamos! ¡Invítalo! ¿Quiere estar ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Invítalo! ¡Invítalo! ¡Echo! ¡Ok, bueno! ¡Vander's got to deal with the Enforcers! ¿Qué deal? ¿Pero por qué hay esta diferencia tan grande de clases? O sea, es lo que no comprendo todavía Solo es por eso, porque son pobres O son de otro país, o que qué sé yo No creo que todo sea malo, que qué demonios Es un idealista Es un pinche idealista Oh, le va a decir que está loco Bueno, lo van a expulsar de la academia ¿Está jodido? Lo va a vender Les va a dar la información para que vayan por ellos No te vayas tan preocupados Estoy a hacer tu día En tu frente, en este momento Está presentando, en este caso, a otro, digamos, otro protagonista Tengo que decir algo La magia salvó tu vida Y se va a los bajos mundos Ah, él lo va a utilizar Wow, lo comienzo súper rápido Ojo, ojo, ojo Oh, cheque así Oh, cheque así Oh, mierda Oh, mierda Los han puesto en una situación muy jodida Muy, muy jodida Están escondidos por ahí nada más Si los encuentran, cagaron Es, es, en serio Diablos LOL Diablos Eso sí está fumadísimo O sea, tiene unos cuernitos y todo Oh, creo que se vienen unos buenos madrazos Oh, no La hizo larga el policía La hizo súper larga Siento que esto, esto, incluso la temporada puede acabar con una revolución Él se nota que trata de conversar Pero ojo, en cualquier momento, puta, esto se va a descontrolar Es joven, quiere cambiar su vida, pero no sabe que está súper jodido hacerlo Oye, ¿se va a matar? Bueno, oye, parece que sí se va a matar Digo, ya no puede estar ahí experimentando con magia Se lo han prohibido Su waifu, pues, F Mira, lo va a apoyar Pero si eso pasa, él también se va a volver un Ojo, los van a buscar Tienen que hacerlo oculto No te pones por permiso Eh... Eh... ¿Qué pasó? Porque ojo, ella al menos quiere negociar En cambio el otro, pues No importa si usa la violencia A ver, ¿a quién le entregó? ¿A quién habré entregado? Porque el trato era ese O sea, que iban a dejar de joderlo Si entregaba a alguien Ah, ella se entregó No le dijo Creo que no se lo dijo Ella misma se está entregando Ah, me cagaron Oye, que final, eh Que final Noten esto Él estaba feliz O sea, es imposible que supiera Que su hija putativa Se iba a entregar Era imposible que lo supiera Estaba súper feliz Ella misma se mandó Ella misma lo hizo Ah Qué final, ¿ah? Era un capítulo de construcción De personaje No tuvo nada de acción Pero la secuencia final Es magistral O sea, la canción todo La secuencia final Es magistral La canción quedó precisa Cinco estrellas Repito El episodio estaba siendo De construcción de personaje Entre tres a cuatro estrellas Pero la parte final El El plot twist No me vendiera No me lo vendiera Debo decir Está buena la tía No me lo armpía No me lo aprovechar No me lo adapte Es mi